Vale, esto está grabando ya, ¿verdad? Sí, está grabando, bueno Bienvenidos chicos al canal, una vez más Vamos a continuar con el capítulo siguiente Capítulo 19 Tenemos que entrar en treno Aquí acabó el capítulo anterior, el punto anterior Pero antes de entrar Bueno, vamos a desviarnos un poco Por los bosques para meternos en una especie de caverna Y ya estamos con los combates, joder Asaltándonos Bueno Se supone que esto va a ser opcional Es decir, esta cueva es la caverna de Kuan Si no me equivoco, la caverna del abuelo de Bibi Y bueno, aquí ahora Pues tampoco se va a poder hacer mucho Simplemente vamos a entrar para coger un par de cofres Y ya está, ¿vale? Un estrellacio, que es el siguiente, que me acuerdo que estaba aquí Y poco más, ¿vale? Pero más adelante sí que se puede hacer más cosas Referente a la historia de Bibi Y su abuelo ¿Vale? Y bueno, si metemos a Kina Creo que también surgía algo más, me parece Entre el abuelo de Bibi El propio Bibi y Kina Pero bueno Como no están en el grupo ahora Pues nada Vamos a coger lo que haya de momento y ya está A ver Mandragoras, hostia Vámonos de aquí Estas putas Pausan bastante vida A ver Ahora Bueno Yo creo que voy a quitar los combates mejor Porque no me va a ser que Al volver Pues sigamos Combatiendo más veces Bueno Vemos que no tiene nombre Salen ahí dos Interrogaciones Como que no hay Investigación posible Pero vemos que es caverna de Cuba, ¿no? Bueno Es un simple manantial Como veis Tampoco hay mucho que ver Sinceramente, ¿no? Vamos a coger este Este cofre que hay por aquí Con un Eter Vale Vamos a bajar por la cuerda Que está aquí Por la La barra de hierro Vamos, Daga Desliza En plan rappel Ahí está Bueno Ya tenemos Otro Eter Si tocamos esto Creo que esto nos permite curar A ver Sí, es un manantial curativo Como veis Tipo el que vimos en El bosque maldito ¿Se acordáis? Al lado de Umoguri Y bueno Antes de irnos Muy importante que revisemos Este hueco de aquí abajo Porque como veis Hay más cosas Está el Este yaceo Scorpio Como veis ¿Cuántos tenemos, por cierto? Tenemos tres, ¿verdad? Tenemos Aries Scorpio Y Cáncer Vale Perfecto Bueno Pues Ya que por fin ya estamos en tren, ¿no? Chicos Vamos a visitar a la tipa, ¿no? Que nos daba objetos a cambio de esto De los estrellacios, ¿no? Objetos importantes Importantísimos Al principio no son tan importantes, digamos Pero Luego ya Cuando le ofrezcamos los últimos Pues ya sí son cosas bastante chulas, ¿no? Incluso uno de ellas Nos permite hacer cierta Cosilla en el juego Para cambiarlo No diré más Pero bueno Una pequeña pista os doy Ya lo haremos Pero, en fin Vale Estamos en... Esto es Como un balcón, ¿no? A ver Este reloj se podía examinar Si Daga quiere Ahora El reloj se parece poco Una semana antes del día Que me fui de Alexandria En el mar Bajo el acantilado Se ve algo Burbujas Burbujas Hmm Que raro Burbujas, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí En... En interrogante Eso de... De burbujas Porque luego hay que venir aquí Y... Hacer algo, ¿no? Para que Se pueda Alcanzar esas burbujas Pero bueno Otra pequeña pista Que os doy Para que Sepáis que ahí Se puede hacer algo, ¿vale? Y bueno, ahora sí Sin más Vamos a continuar Ay, espera un momento Espera No sé si he cogido Hablando y tal Se me ha ido un poco la olla Vamos a ver No sé si he cogido A ver, un segundo Perdonad No sé si he cogido Esto que estaba aquí encima Ah, sí Vale, vale, vale Lo he cogido Vale, vale Bueno Pues venga A seguir Hacia Treno Chicos Vamos allá Acordaros que aquí Nos salió el fantasma El siguiente monstruo bondadoso Que sale tanto Por los bosques Como por las afueras ¿No? Por aquí Pero bueno Ya os dije que Eso vamos a hacerlo En un capítulo Aparte Todo el tema este De los monstruos bondadosos Porque se une a tanto lío ¿Verdad? Los encontraremos a todos En el mismo capítulo Cuando se pueda Explorar Todo el mapa mundi entero Todos los continentes Vale Princesa Estamos en treno En la ciudad de la nobleza Sí La aguja de platino Sí Hay que buscarla Como sea Bueno Venga Basta de chachara Vamos a buscar La aguja de platino Steiner ¿Robar? Entonces Dime ¿Cómo cojones vas a Conseguir la aguja de platino? Tío ¿Vas a pedir permiso Para cogerla? No te la van a dar Steiner Robar Hay que robar Tío Oye Oye Que se va Oye Sí Pero es que Es que bueno Es que la princesa Pues se va Es que Es que te lo he dicho Steiner Es que te lo he dicho Tío Bueno No está Pues claro Tú te lo has buscado Steiner Bueno En fin Vamos a ver Que hay que hacer aquí Un montón de cosas Lo primero Vamos a ver las secuencias En tiempo actual Hay dos Tenemos descuido Y ambición Vamos a ver esta A ver Alto ahí ¿Será un ladrón? Ey Un momento Ey Ey Nos ha quitado Dinero tío Hostia Creo que si pulsamos a tiempo Nos quita dinero Pero nos quita menos Este tipo yo creo que es Muy parecido al que nos ha parecido Con Vivi al principio ¿Os acordáis? El cuatro brazos El que nos enseñó a jugar a las cartas No sé si os acordáis En el capítulo uno Creo que fue Pero sí Creo que este ha venido aquí Y ha vuelto a hacer lo mismo Tío Puto ladrón de mierda Tío Bueno A ver Vamos a echar un Ojo a esta fuente Si le lanzamos Giles un par de veces Steiner se siente feliz De cambio Pues nos da algo Que no es nada menos Que el siguiente estrellazo Chicos No sé cuál es Pero sé que es el siguiente Uno que se consigue aquí Vamos a ver Venga Steiner Piden de eso Venga vamos Vamos Venga ¿Dónde está El puto estrellazo? Tío No sale No salta No salta No salta Tío Nos han timado Ahora Vale Al lanzar la moneda Ha salido una medalla Géminis Muy bien Otro más Para la colección Chicos Ya tenemos cuatro Perfecto Y si os ha aparecido poco Estos dos Que hemos cogido El de la caverna de cuba Ni este Pues preparados Porque hay otro más Aquí Hay otro más Y aparte más secuencias Vamos a ver esta En comunicación A ver Aquí la verdad es que hay que hacer un montón de cosas Antes de De continuar con la historia Es todo secundario Eso sí Pero Es bastante interesante Pues hacerlo ya A ver Hostia El de arriba no pinta No pinta muy bien Es un borracho Tío Por aquí Yo diría que este camino No va No Mejor que no vayas Daga Si no es un borracho Te va a quitar Te va a quitar Todo Tío Ejeme Señor Estoy buscando una aguja de platino ¿Sabes dónde puede estar? ¿Qué? ¿La abuela? ¿Pero qué? ¿Qué cojones dices? Abuelete tío Está chocho eh ¿Qué coño dices tío? No Hablo de eso que cura Cualquier petrificación Vale A ver Este anciano está un poco Oído de la olla eh tío Fuerte y chocho Sí Em Gracias Ánimo muchacha Sí gracias Joder tío Vaya Vaya síndrome que tiene este tío Hostia puta Este tiene Alzheimer eh El viejo Madre mía Bueno A ver Vamos a coger más cosas Venga a ver Una carta La carta de Yeti Un guild What the fuck Un puto guild ¿Qué hago yo con esto tío? Con un guild Que me lo explique alguien No 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 sé No me entra en la cabeza tío Un guild Hostia tío Con un puto guild ¿Qué hacemos chicos? Joder A ver Este es el siguiente Estrellazo Que está aquí un poco escondido Tauro Vale Este que nos cuenta Carpintero Nuestras casas no son como Las mansiones de la nobleza Hay que repararlas A cada rato Bueno A ver Oye No serás tú el que ha puesto aquí Este cofre tío Me cago en tu vida Pero si está vacío ¿Y qué quieres? Soy un maestro de los cofres tío Yo cofre que veo Cofre que cojo Lo siento mucho A ver Vale Vamos a gastar el guild Que hemos cogido En esta tienda A ver Es que no nos da Vamos ni para nada tío Hostia puta Pero bueno A ver Lo típico tiene Vale Pociones con las de phoenix Y poco más Bueno Nada Os aconsejo que no gastéis aquí Muchos quiles Vale chicos Porque vamos a entrar ahora A la subasta De treno Ya sabes como funciona Esto de las subastas Pues hay objetos Y al pujar por ellos Pues se pueden coger Vale Y estos objetos Hay Ciertos de ellos Que son bastante importantes No cogerlos En esta parte del juego Ahora vemos cuáles son En la subasta Tenemos que entrar con dagas Si no me equivoco A ver Oye Se ha resuelto Aquel asunto Hombre Que susto me has dado No me extraña Con esa pinta Que lleva Marcus Esa cara de chungo Que me lleva De perro asesino Joder Si Esa cara de perro Si Ah Os conocéis Nos espera abajo Ah mira Bakú Llegas tarde Bribón Bribón Ct Jefe Han pasado cosas Estoy cansado ¿Sabes? Deja de llorar A ver A ver Venga Que llega Que si A ver A ver A ver Si En la mansión De un noble Esta noche Irás en barco Está En la mansión De un noble Wow La mansión De un noble Hostia puta Tío A ver A treno vendrá Y aquí te quedará Un buen lugar Para cualquiera Si tiene pasta Iralea Madre mía Tío Madre mía Que mal está La peña En esta zona Tío Un moguri Un moguri Eh Deja de volar Tío Quiero interrogarte Mogurich A ver He recibido Una carta De Steel King Ah si Venga Vamos a leerla juntos A ver que Que dice Este moguri Tan mono Tan entrañable Ha pasado algo terrible En la ciudad De la lluvia Burmecia Donde ya estuvimos Allí vi unos tipos Que se dirigían Al desierto de Hugo Al oeste de Burmecia Desierto de Hugo Que coño es eso Tío Desierto de Hugo Eso me suena Que puede ser Cleira Si creo que Se refiere a esto No se porque Lo llama así Al desierto de Hugo No lo entiendo Pero Me dijeron que tienen que llegar Al desierto Lo veis Yo les estaba explicando Que solo había arena Y tal y cual Joder tío El desierto de Hugo Está muy lejos Pues si Desde aquí si Está tomad por culo De aquí A ver ¿Hay cartas? No Vale Bueno Pues venga Que te diviertas Con el chucho Y con el viejo ese Tan adorable Bueno Estamos en la armería Fijaos abajo lo que hay Hay un bicho Abajo nuestra Vale Vamos a ver La bola esta La bolilla Nos da Opción a comprar Y a vencer Al monstruo Pero el monstruo Vamos a dejarlo Para dentro de un rato Porque hay que tener equipo Un poco más Potente Para Hacerle frente a este ¿No? Vamos a ver Tenemos ¿Qué tenemos? Mira con Steiner Podemos comprar este arma Steiner y Marcus Para Steiner Evidentemente Que Marcus Apenas vamos a usarlo Así que Sable de Mitrilo Vale Lanza de Mitrilo Teníamos una Para Freija ¿Qué más? Vara de fuego Para Esto es para Vivi Creo ¿No? A ver Sí Vale Bastón del hielo Tenemos uno Bastón del rayo Dos Y poco más ¿Verdad? A ver Vale Vale A ver Hábleme del monstruo ¿Qué pasa? ¿Qué come ese monstruo? ¿Come humanos? ¿Qué come? Es la mascota El dueño de la casa El señor Night Le encanta Hacerlo de luchar Con forasteros Y ver como Les aporrea Hostia Eso pinta mal ¿Eh? Eso pinta mal De momento Vamos a dejarlo ahí Que si no Nos va a palizar De una manera Gratuita Gratuita Forzosa Y deprimente Vale Presencia A ver La subasta Donde están todas las viejas Marujeando Como de costumbre Puede ser que aquí encuentre la aguja de platino Vamos a buscarla Venga Hostia Hostia ¿Quién anda ahí? ¿Ese? ¿Ese? Un momento Es escuja, tío Es escuja, tío Le dimos en Burmecia Acordaros Y ahora Aquí de nuevo, tío Hostia A ver Se está realizando una subasta patrocinada por el señor King Me la pela A ver, creo que por aquí había algo Me suena que por aquí había anguiles A ver Sí, estos son Vale, están un poco escondidos La verdad Bueno Vale, pues Vamos a buscar a Daga A ver Daga Estabais aquí, princesa Estaba preocupado, ¿sabes? Bueno Steiner Aquí parece que la aguja de platino no está Así que vamos a buscarla en otro lado De modo que ¿Dónde está Marcus? ¿Dónde está? No lo sé Se habrá ido por allá Chasuna Si ya está Quizá él sepa dónde encontrarla Steiner ¿No vienes? Vale A ver Aquí el hombre Le he visto en alguna parte No sé exactamente dónde le ve Daga Porque la primera vez que leímos nosotros Fue en Burmecia Y Daga no estaba Pero bueno Se habrá hecho imaginaciones Vale Vamos a dejar la subasta de lado Chicos Por ahora Vamos a hacer otra Otra cosilla Que es importante Vamos a entregar Ahora pues Los estrellacios A la tipa que está aquí Los primeros que tenemos Para que nos dé cosas Vamos a ver esto A ver Este gordo tan majo ¿Quién es? Este lugar es el recreo De los nobles El templo de las cartas A ver ¿Cómo hago para jugar? Por favor Majete Para poder jugar necesitas 5 cartas Cuando quieras jugar Habla con la gente pulsando B Pero no todos aceptarán A ver El estadio es algo especial Aquí seguro que puedes jugar Te esperan diversos oponentes ¿Y cómo se juega? Venga Un tutorial breve La partida se juega en una cuadrícula De 4x4 Ambos jugadores van poniendo cartas Por turno A veces una carta se ve a la vuelta Y cambia de color Eso se debe a los triángulos amarillos En los bordes de las cartas Cuando pones una carta Con un triángulo apuntando A una carta del rival Esta se da la vuelta Y pasa tu color Esto creo que ya lo vimos Al principio del juego ¿No? Es un poco Absurdo que nos digan ahora Un tutorial En esta parte del juego Porque de hecho 4 brazos Que es el que nos Intentó robar al principio Con Vivio ¿Os acordáis? Nos explicó como iba El tema ¿No? Del triple triad El juego este de las cartas Pero bueno Aquí parece No sé Creo que esto lo explica Un poco más Detallado ¿No? Por así decirlo Pero bueno Cuando hay triángulos enfrentados Tal tal Puede haber más de una batalla Vale, sí Venga, no me cuentes tu vida Si te aburres Comparte un mono, tío A ver ¿Esto qué es? Aquí se venden cartas ¿Y qué cartas tienes, tío? Duende, flan, esqueleto Y fang Con estas cartas, tío ¿Crees que voy a ganar yo algo? Joder Qué cutre, tío Vale, vamos a entrar Vamos a probar suertes Vamos a ver Encima hay un torneo Vale ¿Estás preparado? Sí Vamos allá A ver Si hay suerte ¿Qué tenemos? Recuento Victorias 5 Derrotas 6 Empates 0 Bueno A ver Creo que aquí se consiguen cartas importantes Hay cartas bastante buenas Muy chulas Muy potentes Sin contar con el tipo que nos vendía cartas cutres Que eso no vale para nada Realmente No sé si más adelante vendría cartas diferentes Pero en fin Ya veis que no tienen mucho misterio esas cartas ¿No? Se pueden conseguir muy fácil A ver Vamos a poner La carta de fang Compra mágico Del yeti Que hemos cogido antes El hombre de reptil El hombre verde Hombre de tortuga Y... No El hombre de tortuga es este Que lo noide Vale Esta mismo venga A ver ¿Quién saca? Que no saque yo Vale Perfecto Saca Mira Carta de mandrágora Vale A ver A ver A ver Porque esto es un puto lío Chicos No sé como La entrega anterior Final Fantasy 8 Era bastante más sencillo El juego De cartas Pero es que aquí Se puede hacer más sencillo Pero es que no sé Es que es un Es que es un lío ¿No? Con tantas flechas Tantas letras Tantos números ahí que veis Pues se hace un poco Confuso el juego Pero bueno A veces gano Es que no sé ni cómo Hostia Que carta más chula Tío La quiero tío Dámela Esta es la carta Verminio Creo Venga Venga Vamos Vamos Damos la vuelta Venga Venga Podemos Podemos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Pero Ah si me deja coger la carta Vale Verminio Perfecto Para mi Para mi baraja de cartas Gracias Otra partida Venga ¿Por qué no? A ver Si te sigo Ganando más cartas Capullo A ver Venga ¿Qué me sacas? Vale Hostia Pinta mal esto Esto pinta muy mal Tío Ahora Hostia Puta 5-0 Nos va ganando El capullo A ver Si le pongo este aquí Vale Venga Vamos Venga Está hecho Tío Lo tenemos hecho Míralo Otra vez Igual que antes 6-4 Muy bien ¿Cuál cogemos? Vamos a coger Me gustaría cogerla hasta arriba La verdad La carta del bicho raro ese Que parece que está poseído A ver Vamos a coger esta Venga Cofre mágico Vale Ya tenemos dos de estas ¿Otra más? No Suficiente Te he quitado dos cartas Suficiente No quiero más Gracias Bueno Vámonos de aquí Vamos a ver Y nos cuentan aquí Estas malujas Que bonito lugar La próxima vez Vendré con otra persona A ver Noble ¿Qué quieres? En mi vocabulario No hay palabras Para tratar con gente Como tú Tío ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Qué te ha hecho esta porvedadaga tío? ¿Acaso te ha robado? ¿Será puta? A ver Lo siento mucho Pero es un local privado Pues meteros en un establecimiento más Más cerrado tío Aquí no hay secretos eh Esto es muy amplio tío Se ponen aquí a hablar de De cosas privadas Joder Un local privado Ahí en medio Bueno A ver Esto Lleva A la tienda de Orfebre ¿Verdad? Para fabricar armas Sí Creo que sí A ver ¿Qué deseas? Comprarte cosas tío Mira sí Vale La orfebre O el orfebre Vale Vamos a ver ¿Qué podemos crear? Mira Podemos sacar esto Bufanda amarilla Vale Ahora veremos ¿Qué hace? ¿Qué efecto nos provoca? A ver Evilla cristal Nada Botas de titán Tenemos ahí unos cuantas Pinza Esta pinza sí Esta pinza Vamos a fabricarla Que le daba a Daga Bueno A las chicas en general A Kina Freija Y Daga Pues una habilidad útil ¿No? Que era habilidad más Creo O habilidad arriba Sí Anillo de coral Tenemos uno Que estaba equipado Con gitán Me parece Bastón del rayo Y vara Nada Alcantilla Nada No se puede crear No se puede crear Bueno A ver Vamos a ver Bueno sí Así lo dejamos A ver ¿Qué ofrecía esto? Efectivamente Habilidad más Y Lázaro Para Daga Y anti ceguera Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos con esto? Porque no sé si equiparla con Daga O dejarla para Freija ¿No? O Kina Que yo creo que sí Porque Ahora cuando pasemos El control de gitán Otra vez Pues vamos a manejar Más tiempo a gitán Que a Daga ¿No? En este momento Con lo cual sí Vamos a dejar para Freija Que está con gitán Como ya sabéis Esta habilidad Chicos Porque luego después Para hacer el cambio Hay que esperar mucho En el juego ¿No? Hasta que se vuelvan A unir otra vez Con lo cual Vamos a dejarlo ahí Venga Un momento A ver Este viejete Tú tampoco chochearás ¿Verdad? Como el otro tío El dueño de esta mansión El señor Bisop Es muy generoso Con los estudiosos Hasta tiene a uno Viviendo en la torre de al lado La arfebrería Es su hobby Vaya Joder ¿Qué poderío Tiene aquí la gente tío? Hostia puta ¿Eh? Aquí he visto algo ¿Qué es esto? Exclamación Aristócrata Parece que el artículo Estrella de hoy Es El anillo espejado Vale Precisamente Objeto que vamos a intentar Sacar ahora ¿Vale? ¿Ah sí? Nosotros no podemos Permitirnos tan lujo Claro que sí Los demás licitadores Se gastan el dinero En otros artículos Podremos comprarlo A buen precio En especial Tal, tal Vale, sí, venga No me contéis vuestra vida Vale, una pequeña pista Anillo espejado Nos ha dicho Vamos a ver Vamos hacia arriba Aquí está la casa De la La tipa que nos vende Nos vende, no Nos cambia Mejor dicho Los estallacios Por objetos Esta es Fijaos el negocio Que tiene Jaulas Tío Jaulas Y la tipa En sí Es bastante rara ¿No? Joder Parece una bruja Esto Estela Cuen Colecciono medallas Zodiacales Llamadas estallacios Que están dispersas Por el mundo Oh, tiene el escorpio Oh, sí La tengo ¿La quieres? Pues toma Para ti A ver que me das Espero no malgastar Mi tiempo contigo Maldita bruja ¿Qué es esto? Guiles Mil guiles Vale, pues Espera Que tengo más Aquí en el repertorio Oh, tienes la cáncer Toma Te doy cáncer Te paso el cáncer A ver Nos da ahora Un objeto ¿Verdad? Sí A la de fénix En general Es objeto guiles Objeto guiles Todo el tiempo ¿No? Ahora no está guiles Si no me equivoco Al siguiente Estallacio Y luego un objeto Así hasta llegar al último Guiles objeto Guiles objeto Y así todo el tiempo A ver Sí 2000 guiles Vale El siguiente es un objeto A ver Tauro Venga, toma Vamos Voy a levantarte El negocio Tío Hoja sangrienta Esto es para Steiner Creo Un arma A ver Magnífica Porque aparte De que le da Bastante más ataque 24 Le ofrece una habilidad Sable negro Y tiene un efecto oculto Que enseguida Se va a saber cuál es Porque al atacar con este arma Con Steiner Pues vamos a ver Que recupera vida Vale Es decir Es como si llevara El efecto drenaje Toda la vida que quite Steiner Pues se la pasa él mismo Vale Se recupera vida Con lo cual pues Un arma magnífica Vamos Magnífica No lo dice Porque eso no lo dice Si os fijáis No dice mucho Pero sí Enseguida Vamos a darnos cuenta De esto De este efecto Tan chulo Y tan molón De este arma Que además solamente La tiene de este arma Por cierto Oh Tienes la Aries ¿Me la harás? Pues sí No la quiero ¿Para qué coño quiero esto yo? Venga Dame algo A ver ¿Qué me das ahora? Gilles Vale Y ya está ¿Verdad? Sí Es infinito Venga Cierro el grifo Por ahora Hasta que no Saquemos más estrellacios Nada A ver Sí Le ha traído uno Uno detrás de otro Uno detrás de otro Tío Una imitación Una imitación Mis cojones Tío Es real 100% real 100% estado Tío Esto es Esto yo hace real Joder A ver ¿Este qué hace? ¡Eh soldado! ¡Guardián! ¿Qué buscas? ¿A dónde se habrá escapado? ¿Qué buscas? ¿Una rana? ¿Qué coño estás buscando tío? ¿Una rana? Bueno Joder ¿Qué ímpetu tío? ¿Con qué ímpetu vigila? Si es que vigila Porque no sé Qué realmente está Está haciendo ahí No sé qué busca Pero bueno A ver Vamos a entrar Ahora sí chicos En la subasta Vamos a ver Vamos a ver Si podemos sacar Lo que haya por ahí Lo único malo Entre comillas Es que aquí vamos a tener Que disponer De más de 15.000 guiles Como mucho ¿No? Como mucho 15.000 Si tenemos más Mejor Pero A ver A ver viejete ¿Cómo va ese cáncer Que tienes? Vale No nos dice nada raro ¿Verdad? No Antes sí tío No sé qué cojones Le ha pasado No sé qué le ha pasado tío A ver ¿Qué nos vende? Minicid Vaso de Gauss Espejo de Une Y anillo espejado Vale A ver Como lo hacemos Vamos a esperar Que empujen Estas Malujas Sin sentimiento Sin corazón A los objetos Que van saliendo Hasta que salga El anillo espejado Ese va a ser nuestro Por tanto Podemos aquí Esperar O bien Pasar el juego rápido Que va a ser Lo más lógico Lo más sencillo Venga Daga Vamos Fijaos Fijaos como pujan Entre ellas Joder Esto es la guerra Tío Vaya marujas Resentidas Hay aquí Joder ¿Quieres pujar? No No quiero pujar Esta mierda Tío Por ahora Venga Pujar Vamos Subastador Dale el objeto A cualquiera De ellas Venga No Vamos Ofrece Venga Dale Joder Como os aburrís Coño Como tocáis Los huevos Ahora Venga Vendido A continuación Tartal Anillo espejado Eso es mío Aquí no puja nadie Aquí voy a pujar yo solamente Vamos a ofrecer A ver Vamos a ofrecer Vamos a no sé si darle 14.000 Vamos a probar A ver Si no sube nadie A ver Marujas Que no suba nadie Venga Venga Vamos Vamos Alguien da más Nadie Le da más A la de una A la de dos Y a la de tres Vale La subasta Tartal Se suspende Bueno A ver Esto nos da Una habilidad muy chula Muy guay Que es Autospejo Y espejo Y causar miopia Que no está Ascensible para daga A ver Sin efecto Bueno Vale Tened por en cuenta Que este objeto Chicos No se puede comprar Hasta más adelante Vale A pesar de que es una habilidad Bastante útil Pues en sí mismo Conviene Equiparla Desbloquearla Prenderla Como queráis decirlo Pues cuanto antes Vale Porque otro espejo Viene bien para Matar a A un boss A un jefe Un poco más adelante Vale Ya os diré que jefe es Por supuesto Para que sepáis Como se vence Pero bueno Con esta habilidad Es bastante sencilla No Es ese combate Bastante fácil Con lo cual Ahora podemos hacer dos cosas Podemos Largarnos de aquí O bien Seguir en la subasta Y comprar El siguiente objeto Que tenga Es una barra de labios Si no me equivoco Bueno Aparte de una túnica De mago Como veis Y efectivamente Barra de labios En primer lugar Eso voy a decir yo Vamos a ver Vamos a intentar ahora Vender un poco de equipo Vale Vamos a Subir nuestros fondos Más guiles Porque con lo que tenemos No nos está Ni para pipas Ahora mismo Vamos a ver Ah mira Tenemos que también Vencer a este A este ser Que está aquí debajo Vamos a ver Lo primero Vamos a Vender cosas A ver Podemos desechar Equipo que tengamos repetido Vamos a ver Y ya está Y ya está Vale Tenemos cuánto 7000 Vale Como disponemos De muchos Eteres Como veis Cada uno Nos da 1000 guiles Bastante Cada unidad Pues vamos a vender 10 Venga Tampoco es que Estemos usándolos Mucho ¿Verdad? Y con 14 Pues aún así Está bastante bien Bueno Pues sí Vamos a coger ese objeto Chicos La barra de labios Que es otro objeto importante Que no se vende Hasta más adelante Y nos da También otra habilidad Muy chula Que no me acuerdo cuál es Pero se quedaba Una bastante importante Y fijaos Que ha cambiado Mira Anillo de Madain Hostia Tío No No, no, no Vamos a dejar de De ser avariciosos Vamos a coger la barra de labios Que es a lo que hemos venido Porque el anillo de Madain Hostia Es que también da Da cosas chulas Ese anillo Tío Hostia puta Estamos en un dilema Esto es un dilema Bueno Vamos a ver Venga Pujar Venga Pujar ahí Lo que queráis ¿Cuánto pide? 5.000 guiles De entrada Nada Hostia Pues no vale caro Hostia 7.000 Pues no vale caro Chicos Este sí Este ya Este ya cuesta Bastante Cuesta ya aquí Unos cuantos guiles Vamos a darle 16.000 No 15.000 A ver si no puja Nadie más Venga A la de una A la de dos Y a la de Tres A tomar por saco Para mí Para mí Para mí Para mí ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde estás? Aquí Nos da Fijaros Tres habilidades Nivel más Anti espejo Y anti mudez La descripción Ojo que es bastante completa Nos dice Reduce a la mitad El efecto del elemento sacro Y aumenta el poder De los ataques Con elemento agua Muy chula ¿Verdad? La descripción Y en sí mismo El objeto Es muy chulo Nos da nivel más Anti espejo Y anti mudez Vale Si os preguntáis ¿Qué es anti espejo? Pues es simple Creo que la descripción Lo deja bastante claro Nos dice Permite lanzar hechizos Que penetran El espejo del rival Bastante sencilla ¿No? La descripción Un enemigo O aliado con espejo Pues Al lanzar una magia Con esta habilidad puesta Pues lo refleja ¿Vale? Perdón No lo refleja Lo atraviesa El espejo Le daña Le cura Según lo que hagamos Con la magia Con lo cual Si vamos a dejarla puesta Venga Ya que estamos A ver Espera No sé si A ver Creo que Vamos a ver Si si Estaba ya pensando En dejarla Para Freija También Pero no Porque a Freija Vamos a ponerle El anillo espejado No La pinza Hemos dicho antes Si la pinza Vale La barra esta Si para Daga Para que se pinte ahí Los labios Muy bien Para que se pinte Como una puerta Vale Bueno Pues Bueno ya por curiosidad A ver Por cutillar un poco A ver que es lo que Más tiene Minicid Igual que antes Ateres de Hada Aretes Perdón Y otra barra de labios Joder Es que esto cada vez Vende cosas más Más chulas Tío Cago en todo Esto es un quiero y no puedo Joder Bueno nada Vamos a dejarlo ya Porque si no Vamos a A quedarnos en guiles Muy rápido chicos 2000 Madre mía Nos hemos arruinado ahí Bueno Que más Vamos a ver Eh Si Vamos a matar Hemos dicho Al tipo que estaba aquí A ver si podemos Vamos a Con Steiner Bueno en general Ahora nos pide Con quien Queremos luchar Si con Daga Con Steiner O con quien esté En el grupo En este momento Como Daga Es una cutre Porque apenas Tiene Eh Bueno Defensas Ataque y demás Solamente tiene invocaciones Y de hecho es que ni puede invocar Solamente tiene cura Pero bueno Vamos a darle con Steiner Con este arma Precisamente Hoja sangrienta Vale Y Eh Bueno Importantísimo Esto es la clave Para aguantar el combate Vamos a meter Una defensa Que nos dé Defensa de Aire Elemento aire A ver Y cual es No se cual es No se si de hecho Tenemos alguna Que nos dé Ah si mira esta Reduce a la mitad El efecto del elemento aire Perfecto Vale Muy bien Ahora os diré por qué Vais a ver por qué es Esto no Para poner el Esta defensa Que nos reduzca a la mitad El Este elemento Elemento aire Vale Importante también Mata pájaros 10 más 10 Y bueno Poco más Poco más Vale Pues venga A ver que tal se da el combate A ver abuela Quiero matar al monstruo Ábreme la La verja Venga Steiner Cuidado Una trampa tío Bueno ¿Qué tenemos? Un pájaro ¿no? Si Vale Vale Tomad por culo Nos ha matado Vamos a ver Nos ha quitado casi justo Lo que teníamos Un poco más Pero Ostia Como el daño puede variar Igual ese Ataque se puede aguantar Fijaos que por cierto Si nos mata Vemos que no El juego no acaba ¿no? Es como un combate de De mentira Por así decirlo ¿Vale? Si nos mata Pues podemos incluso Otra vez intentar Combatir con él De hecho sí Vamos a combatir Venga A ver Contra él Podemos hacerlo más fácil Si metemos a Steiner Atrás Así ya sé que no nos puede matar ¿Qué? Va a ser que sí ¿no? A ver un momento Si le ponemos Le metemos más defensa física A ver Tiene nueve A ver Y esto sube a doce Pero nos da Nos quita Mejor dicho Este elemento Elemento aire A ver si tenemos otro Que nos ofrezca Ese elemento A ver ¿Algún equipo de Daga? A ver No No es imposible No Vamos a tener que Dejarlo atrás chicos Dejarlo atrás O esperar Y que no nos Ataque Tener suerte Y que no nos ataque Que nos haga magias Todo el tiempo Y que no nos golpee Físicamente Así Sería también Otra forma de matarlo Pero bueno no Para evitar malos rollos Atrás Venga Ya está A ver Ahora sí Venga Estamos ahí A ver Bicho Que voy A incondicionales Más Más duras Atacar Aero más Eso nos mata No nos mata ¿Verdad? No Fijaros Como se cura vida Es la hostia Tío De hecho Este combate Se puede ganar Precisamente por esto Por este arma Que cura vida Al atacar Si no Estaríamos jodidos Muy jodidos Venga Ya es que prácticamente Somos invencibles Es que no nos puede matar Fijaos No nos puede matar A ver Si hacemos esto ¿Esto qué es? Daño de elementos Sombra Cuesta de la vida Del atacante Vale A ver Hostia Esto no se cura vida Espérate Nos quita Hostia Hostia Eso se cura a él Menos mal Que no nos ha hecho Aero Ni un golpe físico Hostia Tío Nada Nada Una habilidad Un poco mierda Tío ¿Pero qué haces? Joder La madre que te parió Ya si me matas Tío Joder Joder Que cagada Tío Que puta cagada Me cago en todo Puto fallo Tío Esa habilidad Que hemos usado Ahí Joder Nos ha jodido Todo el combate A ver Joder Joder Que puta cagada Tío Hemos cometido No usáis esa habilidad Vamos Daga no Tío Que coño hago Joder A ver Joder Vaya cagada Estamos haciendo Chicos Vaya cagada Tío No puedo escapar Bueno A ver Así está Venga Con Steiner Ahora sí Vamos a ver Venga Este combate Tiene que salir Bien Si o si Eso es Atacando primero Steiner Así me gusta Muy bien La clave sería Si entramos en trance Con Steiner En este momento En este instante Vamos Es que ya El combate Se gana de un golpe Si no me equivoco Porque con este arma Bajo los efectos De trance Pues sería brutal Con un golpe O dos Como mínimo Pues caería Pero bueno Vamos Pajarraco Muerte No, no te cures Tío Joder ¿Será cabrón? El carapájaro este Vamos Muerte ya Tío Venga Ahora Descasa en paz Pajarraco Vale Recompensas nada Una mierda No nos deje nada Ah, sí A ver, a ver ¿Qué me das? Una carta Una puta carta What the fuck ¿En serio? Me dejas con cara De gilipollas, eh Hostia puta Una carta Carta de tomberi Tío Para esto Matamos al A ver Al bicho este Tío Carta de tomberi Bueno No tiene flechas Pero Las características En sí Del De la carta Pues Son altas ¿No? 2 P 12 Le faltan flechas Para que sea la carta mejor Pero bueno Joder tío Aún así Un premio Cutre ¿No? Cutrón Puta vieja Tío Qué asco Bueno No me lo esperaba Pensaba que era otro premio Mejor chicos Sinceramente Pero bueno Ya está liquidado Por lo menos Tenemos el premio Vale Bueno pues Sin más Vamos a guardar ya Vamos a cortar aquí Me ha salido a poco realmente El puto premio tío Joder Pero bueno Espero que el siguiente bicho Que luego Según vayamos avanzando Pues aquí van saliendo Bichos nuevos En la armería Sea el premio mejor Porque vamos En fin Fin del episodio Chicos En el capítulo siguiente Bueno Ya conseguiremos por fin La aguja de platino Para salvar a nuestro amigo Blank De la petrificación Vale Así que Bueno pues Me despido Espero que el capítulo Os haya gustado Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos Chicas Y hasta la próxima